Bueno, pues vamos a ver, tal sale el partido, equipo complicado el que hay enfrente, muy buenos jugadores Y vamos a ver, vamos a ver si podemos sacar un buen resultado Llevarnos unos puntos para casa, que además tengo bastantes puntos ahorrados Estoy pensando en, bueno, pensando no, voy a, de hecho voy a hacerlo, a hacer contrataciones Vamos a amagar un poquito Bueno, tiene a la cina Traveré, todo el que haya visto el duelo que... Bueno, y como tarda, falta El duelo con Slynar, el primero, con los equipos de Liga Master Online Lo mal que lo pasé con la cina Traveré, así que me va a costar, me va a costar Así que va a haber que pelear, juego aéreo, muy probablemente Cosa que vamos a hacer ahora mismo con Seseñón Jueador que va bastante bien de cabeza Ahí lo tenéis Bueno, se ha quedado ahí Rago García Era una buena opción, una pared ahí, pero por alguna razón Rago García no ha querido incorporarse Ahora sí que quiere, vamos Raúl No me lo creo Buf, la saca en la línea No, o sea, es justo que la saqué porque coño, se ha tirado y lo ha hecho bien, ¿no? Pero por qué mi jugador no acompaña a la jugada, ¿no? Que es lo que... Lo que me fastidia del asunto Rasito... Bueno, otra que tiene que sacar el portero Ya van dos muy peligrosas Venga, vamos a ver si podemos enchufar el primero Y irnos con más tranquilidad La ponemos, Raúl, la peina Camero no sé qué hace Bueno, otra que saca ahí un poco al límite Seseñón Ese sí que la va a sacar bien, ¿no? Venga, Raúl Nada, tengo la sensación de que he perdido Una ocasión muy buena, ¿eh? Bueno, para Diego Costa Defendemos bien Vale, no nos complicamos Venga, salimos por aquí Tardo un poco y luego hace esa mierda Joder, macho Por encima que tarda Me hace esa basura de pase Ahí está Seseñón Venga, Seseñón Vamos, vamos, vamos El pase no es ahí Es atrás, es atrás Dios Las que estoy fallando, ¿eh? Y esto... No me gusta, pero nada Ahí está la fina Buen balón, Seseñón Venga, venga, venga Pase Bueno, que pase Que pase de Seseñón Kevin Bueno, madre mía No hay manera, ¿eh? Estoy rondando la portería y el gol Pero... Bueno, ya lo estáis viendo Otro balón que robamos No, ahí en Zoncino Vamos, Raúl Bueno, la fina Arrollando Vale Aquí me lo ven Intentó salir Sacar hacia Seseñón Ese balón Bien, Armand Enlazaba Uf, como la corta ahí Bien, bien, bien Raúl Falta Bueno, faltita, ¿eh? Faltita Floja Yo no he hecho mucho Yo creo que... Bueno, no vamos a repetir Pero me he dado sensaciones Que me llevaba el balón Con la entrada fuerte, eso sí Pero vamos Con balón de por medio Ahí está Balón para la Zina Si es que estaba claro Venga, Rafa No puede ponerla Sí, sí puede Y puede rematar A gol Ahí está Bueno, fuera de juego Menos mal, ¿eh? Menos mal Porque es que Fijaos lo que Lo que ha hecho él, ¿no? Que es absolutamente nada Durante Estos 25 minutos De juego Y enseguida, pues Ocasión Puede haber falta No Aunque Robamos Balón para ese señor Malos Mal balón, mal balón Aunque se va a liar Raúl ¿Cuántas he tenido así ya? ¿Cuántas he tenido De estas? No lo sé ni yo Vale, 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 vale Vale, Kevin Frénate No, no hay manera De que se frene Vamos Nada Nada Bueno Ahí hace El regatito De las narices Venga, Raúl Vale, tapamos bien Está el partido Feo, ¿eh? Es un partido feo Fijaos Hay un Un poquillo De lag No No es mucho Pero algo Sí que se nota Uff Ahora la ha tenido él, ¿eh? Ahora la ha tenido Me parece que me ha quitado falta No, no, no Creo No Vale, vale, vale Menos mal Bueno, como siempre Buscamos a Seseñón Queda muy bien Venga, vamos a ver Tenemos que meter uno Antes de que acabe El primer tiempo, ¿eh? Ponemos el balón Para Kevin Falta Joder Con las faltitas estas Vamos a ver si corrigen esto En el PES 2015 Porque lo único que hago Es presionar No le doy otra vez A la A para nada Y acaba siendo falta Siempre No me pasa a mí solo, ¿eh? Que luego Seguramente al rival Que tengo enfrente Le pasará lo mismo Estoy seguro de ello Durante el partido Venga, Zevina Vale Vamos en Zonzi Un Fran Puede haber falta Sí A ver si se aclara Un poquito el partido Porque de verdad Está feo Trabao Uf, y en realidad Ocasiones, ocasiones Haber he tenido Pero son de estas De lo que os digo, ¿no? Que te quedas ahí Que dices Si tiras es gol Pero que no consigues tirar Otra vez con Seseñón Fijaos aquí Entre dos Vamos Seseñón Ahí no ha podido Qué buen balón Qué buen balón Para Kevin Uf Era mucho Ese pasa el hueco ya Bien Viene Zonzi Uf, 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 uf Tengo que pensar Que esto Se está terminando, ¿eh? Eso es Lo he visto Lo he visto Raúl Uf, nada Vengo, Fran Lo metemos en el área ¿Qué haces? Pero, 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 bueno Pero, pero, bueno Estoy flipando Ha dado el paso Para afuera El tío En vez de dárselo A Raúl García Que además creo que Estaban fuera de juego, ¿eh? Pero en vez de dárselo A Raúl García Lo ha dado Dijo Pues lo ha hecho aquí Y va afuera Ya está No me complico Madre de Dios Madre mía En fin Vosotros habéis visto La primera parte Vamos a pasar a la segunda Tengo a Vaca en el banquillo No me acabo de convencer Vaca Pero sí que estoy pensando En poder Sacarlo, ¿no? En la segunda mitad Porque quizá me pueda venir bien Bueno, ahí Bien Rafinha Hay que reconocer Que no Que no estoy jugando Nada bien Pero nada Fijaos Me pita esta falta No sé por qué Porque creo que no ha sido nada Buscamos aquí a ese señón Como modo Cameiro Se esconde No lo acabo de entender Sobre todo cuando está Delante del balón Es que como que tiene muchísima gente En el centro del campo Y sí, una vez que Que eres capaz de De pasar la La línea de presión Ahí está, para adentro Sí señor Lo hace fácil Sencillo Para toda la familia Mira, ahí está Luego llego yo 15 veces Y nada Vamos a seguir intentándolo Porque no No podemos irnos Con un resultado tan Tan malo Buen balón Bueno, vale Una córner Intentamos este entreraso Ha sido córner De milagro De milagro Porque No ha sido una buena elección Vamos a cambiar el lanzador Esto tengo que corregirlo Porque si no Siempre va a aparecer Se señón A la hora de lanzar Y no es plan Porque ese señón Va bastante bien de cabeza Vamos a ver Si saco en corto O la cuelgo Vamos a Hacer mierda Porque se me ha acabado El tiempo Si es que soy tonto Pero no te apartes No te apartes De la jugada Por Dios Que te llega el balón Venga Venga Dameiro Puede haber algo Nada No pita nada Tirito Tirito Ese balón Ese balón Se va a ir Si Venga Venga Que hay tiempo Hay tiempo de empatar Y por qué no Y por qué no Intentar darle la vuelta Al partido Vale 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 Tranquilidad Buena jugada Vamos a Armand Bien Armand Bien Armand Bien Armand Y lo ve ya Como Metemos el balón Raúl Ese señón Y para adentro Si señor Ahí está el empate Golazo Ese señón Por la escuadra Menudo chicharro Vamos a verlo repetido Sigo jugando mal Pero bueno Estoy teniendo más presencia Aquí en Zonzi Roba Perfecto Bueno Vamos a ver repetido Por toda la escuadra Al gol Y venga Hay que ir a por el partido Venga Ese señón Vale Vale Sacamos Vamos Vamos Tengo a Vaca Tengo a Vaca Y quizá Agotes a Esa posibilidad Balón para Raúl No Hay que presionar ahí Bueno Diego Costa Es ahora Ibrahimovic Vale 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 Vamos Gufrán Vamos Gufrán Vamos Hay que hacer algo ahí Vamos Gamero Uff No estaba el portero No me equivoco Menos mal que se equivoca Él también Vamos Lleno de imprecisiones El partido Madre mía Desde luego Partido Muy malo Muy malo Vale Raúl Hay que meter ese balón Vamos Kevin Vamos Raúl Alguien Nada Nada Tranquilo Armand Voy a darle de primera Eso es Vale Tranquilidad Hacemos el cambio Vale Metemos para Raúl Buen disparo Se señón Y para adentro otra vez Se señón Que están todas Bueno 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 Qué remontada Menos mal Yo creo que también lo merecía Pero sí que es verdad Que estoy jugando mal A ratos he jugado Como digo ya mierda O sea he jugado a mierda Lo que pasa que ahora sí que Estoy jugando un poquito mejor Fijaos aquí Me precipito en el paso otra vez Disparo porque creo que me la van a quitar Y luego aquí tengo mucha suerte Se pone a controlar Donde no debe Y ahí está Ajusta se señón Héroe del partido se señón Al final me está gustando este jugador Este fichaje Bueno Le hemos dado la vuelta al partido Vamos a ver Bueno vamos a ver si saca ¿No? Lo primero No me digas que Que no está jugando Que le ha sentado tan mal Que le remonte Vamos a verlo ahora Pues efectivamente Parece que no está jugando Se puede esperar un poco Sí tiene a los jugadores parados Fijaos Parece De momento no los mueve Vamos a verlo ahora Efectivamente Ahí sí Ahí sí que está jugando ya Sí Sí, sí Ha vuelto a jugar Balón para Gameiro No va a llegar Llega Hilario Bueno Sí como veis Se está jugando de nuevo Uff Ese balón de Enzonzi Es lo malo de Enzonzi ¿No? Que Uff Que pase más malo Wow Que pase más malo de Zabaleta Que Enzonzi Pues se queda cortito En cuanto a técnicas Se refiere sobre todo Bueno Lo hacemos muy bien ahí Vamos Vamos hay que rematar Uff Como lo ha sacado Como lo ha sacado Venga Se señón Nada Rechace Venga Zaba Bien Perfecto Perfecto Estamos ya llegando Al final Bien Gameiro Venga Venga que nos revolvemos con Raúl Se señón Y por fuera Uff Casi le Le endosamos el 3 a 1 Bueno el héroe sin duda Se señón Doblete Del Segundo punta De mi equipo Del delantero Ahí está Yo creo que merecido finalmente Mucha posesión Bueno Al final Hemos podido llevarnos un partido complicado Que no hemos jugado nada bien Las cosas como son Ahí está Se señó el nombre del partido Como siempre en la descripción Todos nuestros enlaces Redes sociales Nuestro canal secundario Juegos baratos Muchas gracias por el apoyo Hasta la próxima Chao